El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde de este miércoles 10 de noviembre. Los saludamos en el sorteo 4095. Estamos en Super Astro Sol y estamos también con los delegados que lo supervisan. Nos acompañan de Col Juego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras con su autorización. Usted ganará 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si acierta las tres últimas cifras y el signo. En vez de lo apostado, si acierta las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el resultado, acierta el ganador de Super Astro Sol. Es el número 7021 Sagitario. Lo verificamos juntos. Ganador número 7021 Sagitario. 7021, signo Sagitario. Delegado de Col Juegos, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz tarde.